Hola como son amigos de youtube y bueno pues estamos con un nuevo video para el canal así que bueno este pues espero que les guste y bueno este recuerdo que te puedes suscribir al canal este bueno pues si quieres más contenido así bueno para que no te pierdes pues ningún video mío así que bueno este nuevo tutorial es de android y bueno este tutorial bueno ya es bastante conocido en todo el mundo porque es bastante fácil hacer esto pero bueno yo te voy a recomendar aquí una aplicación en este vídeo que bueno en mi opinión o en mi criterio yo creo que es la mejor o es una muy buena aplicación que te va a servir a grabar tu pantalla de android en 1080p o sea a full hd o hd así que bueno es una muy buena aplicación así que bueno ahora sí sigamos con el vídeo y bueno y pues la aplicación que vamos a ver se llama rec y bueno pues ya sabes que yo te la dejo aquí abajo en la descripción esta aplicación y bueno esta aplicación es bastante sencilla pero es muy buena su uso y su configuración es muy sencillo pero es muy buena la aplicación y bueno aquí en tamaño este es la resolución por ejemplo si yo lo pongo a mil mil 280 por 720 es hd también puedes grabar en vg pero esa resolución pues no la quiere nadie y bueno aquí ajustas la resolución en este caso ahorita que estoy grabando con esta con esta estoy grabando ahorita este pues la tengo en 1920 con el 80 o sea en hd y bueno en tasa de bits te recomiendo que si tu dispositivo es bastante potente lo pongas en 10 y si no lo es pues déjalo en 8 y 1 la duración pues el tema de la duración lo máximo que puedes llegar a grabar así a lo máximo que puede llegar la aplicación es este una hora por ejemplo si le pongo dos horas pues no la máxima es una hora puedes grabar yo que se 5 minutos o 10 minutos puedes grabar una hora a lo máximo que llegues y bueno aquí elegí si quieres grabar con audio pero lo más obvio es que si no yo creo que la mayoría va a escoger con audio para grabar su pantalla y bueno en nombre del archivo ahí lo pones como quieres que se llama el archivo cuando termines de grabar y bueno cuando termines de grabar se va a crear una carpeta sola de que se llama que se llama va a llamar red y ahí se va a guardar todos tus videos que grabes en tu android y aquí le pones un nombre como quieres que se llame bueno pues ahora si vamos a la configuración y bueno si le damos aquí en nuestros puntitos nos encontramos con 3 opciones una que dice react pro y también les digo que bueno esta aplicación tiene la pro nada más incluye el único bueno lo único que incluye la pro son como 5 o 3 opciones y ya es el único que tiene la pro y bueno aquí le damos información en este caso vamos a ir a la configuración y bueno pues aquí por defecto pues le damos donde se localiza la grabación y aquí la autorotación con la anchura basada en la orientación del dispositivo que tengas minimizarla es que bueno pues si es que luego te indica pues la notificación y bueno yo creo que eso es bastante molesto y bueno como les digo ay perdón perdón este bueno como les decía y bueno aquí les digo que bueno tiene como 2 3 opciones 5 opciones la pro así que bueno pues la pro en si no es pro bueno si pero me entiendes no y bueno aquí tiene la opción que bueno cuando si no quieres apretar la notificación que está en la parte de arriba pues este puedes apagar tu pantalla y así terminas la grabación pero en este caso yo quiero bajar esto y así y bueno pues ahora sí que esto es toda la configuración amigos y bueno pues por todo el video otra vez recuerda que bueno si quieren un video así suscríbete y bueno pues yo me despido soy y bueno espero que te haya servido la aplicación ya sabes que todo lo que te dije te la dejo aquí abajo